Muy bien, en general, tuve pequeños problemas, pero solucionables, grandes ninguno y todo salió muy bien al final. Bueno, Jorge nos ha facilitado unas fotografías que él mismo ha ido haciendo de esos viajes. Vamos a ver algunas ahora, por ejemplo, de la Ruta 66 e iremos comentando de paso cómo fue la experiencia de Jorge. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué te motiva a hacer estas tres rutas, Jorge? Bueno, la idea, y aparte de hacer mucho tiempo, la Ruta 66 siempre fue algo que quise hacer. Hace dos años ya hicimos un viaje muy grande en moto y este era como el segundo paso que teníamos pensado. Esta vez tuve que ir solo, pero siempre me llamó muchísimo la atención esa ruta por Estados Unidos. De las películas, de todo lo que vas viendo y cualquiera que te guste la carretera, pues siempre es como una ruta que siempre quieres hacer. Lo que pasa es que después pensé que ya de ir podía alargar un poquitín el viaje y intentar recorrer el país entero. Entonces la Ruta 66, sabes que va desde este a oeste, cruza el país pero no lo cruza entero. Entonces intenté trazar una ruta por mí mismo que fuese recorriendo un poquitín todos los estados que quedaban y que me gustaría conocer. Total, que te plantas en Estados Unidos, pero ¿con qué trámites previos y sobre todo por qué decides hacerlo tú solo? Porque me parece un poco complicado, ¿no? Sí, bueno, lo de hacerlo solo fue un poquitín, casi por obligación, porque yo intenté que alguien viniese conmigo. Había gente que sí que quería, pero en este momento no podía. Entonces ya el año pasado me quedé a las puertas de hacerlo y este año decidí hacerlo por eso, para no... Pues ahora que puedo hacerlo, intentar llevarlo a cabo y no esperar más, por si acaso, yo qué sé, en el futuro nunca se sabe si lo puedes, vas a poder hacer o no. ¿Cuántos días estuviste viajando? En total fueron 27 viajando. El viaje fue un poco más, porque sabes que el ir y volver en avión y todo eso, bueno, te lleva sus dos días cada vez que lo haces, pero 27 días de carretera fueron. Bueno, llegas y alquilas un coche, creo. ¿Y qué calculos echas para tantos días de viaje? Bueno, los trámites iniciales para mí fueron intentar hacerlo en moto. Lo intenté por todos los medios y, bueno, al final puse en una balanza todas las facilidades que me daban para hacerlo en coche y los inconvenientes que me ponían para hacerlos en moto. Y en la balanza, en la parte de la moto solo me quedaba el romanticismo de hacer la moto, la verdad. Porque en coche me ofrecían, pues, lo podía hacer casi a mitad de precio, no tenía ningún problema con los seguros, con nada. Sin embargo, con la moto sí, me iba a costar el doble, me ponían muchísimos problemas para hacerlo en moto. Al cambiar de estado siempre tienes que hacer un papeleo y todo, porque no en todos los estados son las mismas normativas y tal. Entonces, al final decidí hacerlo en coche. Y estuve casi dos años planeando la ruta al dedillo. Vamos, todos los sitios por los que quería pasar e intentar hacer todos los trámites posibles para ir lo más cubierto posible, ya que al hacerlo solo tienes que extremar bastante las precauciones y la seguridad, sobre todo. Bueno, aunque lo hayas planificado al dedillo, seguro que has tenido algún imprevisto al que hacer frente en esos días de viaje. Está claro, no hay paraísos sin serpientes. Siempre pasa alguna cosilla que, bueno, siempre tienes que doblar, como te dije, la seguridad y las precauciones para hacer este tipo de viajes, pero siempre te acaban pasando cosas que, bueno, que te pueden pasar aquí, pero a veces tienes la mala suerte de que te pueden pasar. Y estás en la carretera durante 27 días, estás haciendo casi 500 kilómetros al día, tienes que tener algún imprevisto, un día pinche la rueda, por ejemplo, cosas así. Pero, bueno, son cosas que, bueno, cuando te pasan allí, pues te entra un poquitín así de, al principio de, te da un poquitín de reparo porque estás muy lejos de casa, allí no tienes a nadie que acudir y estás en sitios a veces bastante insólitos. Me tuve que cruzar el desierto de Nevada, por ejemplo, Arizona, que son sitios en los que las poblaciones están muy alejadas y, bueno, tienes que ir preparado un poco para todo. Lo cierto es que el ir uno solo también tiene sus ventajas, que es que planificas el viaje como quieras y te tomas los días como quieras. Prueba de ello el montón de fotografías que has tenido la paciencia de realizar, ¿no? ¿Cómo es Estados Unidos visto así por uno mismo y en coche? Bueno, Estados Unidos es un país sorprendente en todos los aspectos. Por un lado, la sensación es un poco extraña porque te sientes un poco como en casa, porque realmente tú todo lo que vas viendo lo vas reconociendo. Por las películas, si eres alguien que, bueno, está vinculado a la cultura americana, por la música o todo eso, vas reconociendo casi todos los sitios por los que pasas y casi todo lo es la forma de actuar de la gente, porque realmente lo ves en las películas. Porque nosotros siempre tenemos aquí las películas americanas como una ficción, pero no, realmente es su realidad. O sea, ellos viven así y hacen las cosas así, entonces tú en ese momento te sientes un poquitín vinculado, te sientes a veces como en casa en ese aspecto. Pero a la vez te sientes también en un sitio extraño. Las costumbres que tienen son totalmente diferentes a las nuestras y tienes que ir adaptando. Bueno, siguiendo la ruta 61 y la del Pacífico, creo que son esas las imágenes que corresponden a esa ruta. Sí, eso es Chicago. La música da por excelencia, ¿no? Sí. ¿Qué has visto ahí? ¿Qué te ha motivado? Bueno, al final de todo el viaje, al principio era la ruta 66 la gran motivación y al final fue un poco anecdótica. O sea, a mí lo que realmente me apasionó fue la ruta 61, que es la que recorre todo lo que es el borde del río Mississippi, desde Nueva Orleans hasta Chicago. Esa ruta allí es conocida como los Blues Trails, en castellano los rastros del blues. Y entonces tú vas por la carretera y la propia carretera ya es impresionante. Es la carretera por la que todos los bluesman hace muchísimos años hacían dedo para ir a Chicago a buscarse una vida mejor. Vas pasando por todas las plantaciones de algodón, con la gente de color recogiendo el algodón o trabajando al borde de la carretera. Son cosas que te recuerdan a películas bastante antiguas y, bueno, una persona como yo que me apasiona el blues, pues imagínate. Allí pues empapándome de todo y a veces pues me servía simplemente con parar en un pueblo y darme alguna vuelta por allí, porque me apasionaba ver la forma de vida que siguen teniendo por los estados del sur. Y claro, la vinculación a la música es total. Toda esa zona, al ser los rastros del blues, como le llaman allí, tú vas por la carretera y vas viendo cartelitos que te van indicando si en ese pueblo hay algo relacionado con el blues o no. Pues la casa de Maddie Waters o la tumba de Robert Johnson o cosas que te vas encontrando. Que bueno, la verdad que echas un montón de tiempo porque tienes que pararte cada poco. Y aquello de ver pequeños conciertos en cualquier sitio, como vemos en las películas, ¿también lo has podido ver? Bueno, todos sabemos que aquí vivimos en un sitio en el que ver un concierto de blues es una cosa casi imposible. Y si buscas ya un concierto bueno, pues es más difícil todavía. Y allí, claro, pues en un día puedes ver más conciertos de los que vayas a ver aquí nunca. Por ejemplo, en ciudades como Nueva Orleans, Memphis o Nashville, son ciudades en las que tienen calles específicas en las que son conciertos de 24 horas en todos los bares. Pero igual te encuentras con 20 bares en los que puedes tener música de seguido durante 24 horas. Entonces, claro, si tienes planificado visitar esa ciudad y tienes ciertas cosas que quieres ver, al final casi como que se quedan enredadas a un segundo plano porque te vas metiendo en los bares, vas viendo conciertos y casi no pasas ni de esa calle. Supongo que lo que uno pensamos desde aquí de cómo es el blues y cómo lo viven, pero visto desde España es completamente distinto de verlo allí en vivo y en directo. ¿Qué te va a aportar esa experiencia que has tenido a tu carrera musical? Hombre, es una sensación también un poco extraña. Nosotros aquí te das cuenta de que siempre intentamos imitar un poco la cultura americana, tanto en la música como en las motos que usamos, los coches. La mayoría de las cosas estamos súper influenciados por ellos y ahí ves un poco lo auténtico. Para mí estar en donde nació el blues y las raíces del blues, eso fue una experiencia que tampoco te la puedo explicar. Una persona que lleve mucho tiempo tocando o que esté muy relacionada con la música debería de hacer ese viaje y pasar por allí, empaparse de eso. Yo vine muy empapado de música, de cultura y claro, los discos que te escuchabas antes y que nunca habías estado en ese sitio los vuelves a escuchar y las sensaciones diferentes. ¿Has tenido la oportunidad de tocar allí? No, sí que fui a muchos sitios que tenía en mente, clubs que siempre escuchaste o por ejemplo en Chicago, estuve en el Gran Mildes, donde iban al Capone y toda esta gente siguen haciendo conciertos como en la época, todo está decorado como en la época. Siguen haciendo conciertos con una orquesta de swing, de 15 miembros, todos vestidos y tal. Esas cosas te siguen impresionando porque allí lo hacen, o sea, la gente que va allí es porque realmente vivió eso desde siempre. Y vi conciertos muy buenos, no tuve la oportunidad de tocar, pero sí que vi cosas muy interesantes. Para una aproximación, mi compañero de deportes, Gonzalo González, sé que tenía alguna cosa que le intrigaba sobre la música, Gonzalo. No, era simplemente eso, preguntarle en qué conciertos, si se había visto algún grupo así conocido, aunque no sea muy famoso, muy famoso, pero que sí sea bueno como en el ámbito del bus, por ejemplo. Bueno, yo los conciertos que vi eran casi todo de gente de la ciudad que se dedica a tocar siempre, iba cambiando un poco de clubs y tal. Claro, seguramente la gente de allí sea en grupos que conoce y tal. Yo la verdad que de todos los conciertos que vi no conocía ningún grupo. Eran grupos, pues eso, como podamos ser nosotros aquí, que se puedan dedicar a tocar en clubs o bares por ahí. Sí que me pasó una cosa muy interesante que fue en Chicago, yo tenía apuntado la dirección del club de Buddy Guy. Es un club que se llama Legends y me habían dicho que tocaban grupos allí muy buenos y que sí que te podías encontrar algún grupo importante de vez en cuando. Claro, yo entré y lo que no me esperaba es que Buddy Guy estuviese allí. Porque claro, yo por ejemplo fui al club de BB King en Nueva York, evidentemente cuando estás allí te dicen que a lo mejor que BB King fue dos veces en la historia del club. Pero claro, yo entré y estaba Buddy Guy allí, entonces fue impresionante. O sea, lo vi y digo, va, pues voy a hacerme una foto con él y yo tenía la intención de hacerme solo una foto y ya está. Pero bueno, él se puso a hablar conmigo, a interesarse sobre el viaje, le parecía extrañísimo que nos pudiese gustar el blues en España. Le parecía como muy exótico, decía que era como si a él le diese por tocar flamenco o algo así. Y le interesó mucho que yo estuviese haciendo ese viaje y tal, y cosas extrañas como que él me decía que su sueño era hacer la Ruta 66. Y no sé, es como decirle, la tienes aquí al lado, ¿sabes? Claro. Pero bueno. Y con respecto a, bueno, tú eres motero también, antes hablábamos un poco, antes de entrar a Platónio, os decías que habías visto muy pocos moteros. Sí, bueno, a ver, yo me esperaba, en la Ruta 66 me esperaba que estuviese mucho más explotada en el tema turístico. Pensé que me iba a defraudar en ese aspecto. La verdad que me encontré con dos personas que estuviesen haciendo la Ruta 66. Moteros vi muchísimos, por ejemplo, en Daytona, que es donde están todos los clubs de moteros auténticos. Vas por la carretera y te vas viendo a los lados de la carretera todos los clubs con todas las motos aparcadas fuera, los bares privados y todo eso, como en las películas, te lo encuentras allí, pero tal, pero en Daytona. Después ya lo que es la Ruta 66, muy poca gente, o sea, pueblos abandonados sobre todo, muchísimos kilómetros solos, sin cruzarte con ningún coche. Daros cuenta que hicieron la autopista prácticamente al lado. Paralela, ¿no? Y nadie la usa, a no ser que sea alguien que se quiera desplazar a algún pueblo y tal, no te cruzas con nadie. Los moteros con chupa de cuero, pelo largo, estilo Ángeles del Infierno, así, como en las películas, ¿no? La verdad que todos los clichés que te puedas imaginar de Estados Unidos, que tengas en la imaginación, te los vas encontrando uno por uno. Antes o después van apareciendo y son todos iguales a como te los puedes imaginar. Yo pensé que en ese aspecto me iba a cambiar un poco, pero ¿qué va? Te vas encontrando, lo que te comentaba antes, tú vas por allí, te vas encontrando coches que aquí serían joyas para cualquiera de nosotros y que allí lo tienen prácticamente como chatarra. Es como para nosotros unos coches de hace 20 años que nos parecen viejos y fuera de uso. Y claro, ellos lo tienen allí como eso, como nosotros aquí... Y eso que en Estados Unidos, en teoría, esto del coleccionismo de coches existe, mucho más que aquí. Aquí no se nos ocurre guardar como una joya. En principio, un coche de hace 30 o 40 años. Sí, sí, sí. Pero claro, nosotros esos coches americanos los vemos de otra manera. Claro. Allí, eso, te encuentras pueblos abandonados en los que los coches... Es como si hubiese pasado algo de repente que tuviesen que... Bueno, de hecho pasó, pero no te imaginas que hayan dejado el coche aparcado en medio de la carretera, las puertas de las casas abiertas y todo eso, y que te puedas dar paseos por pueblos. Porque yo la imagen que tengo de la ruta 66 es de gran melancolía, de casas abandonadas, de negocios que se fueron a pique en cuanto se abrió la autopista y que como que el tiempo se detuvo allí y que todo quedó así en aquel momento, en el 85. La sensación es esa. Se juntó lo que es... Digamos que el hacer la autopista al lado de la carretera fue la gota que colmó el vaso para ellos. Allí lo que realmente les... Lo que hizo famosa la ruta 66 y que fue lo que hizo que se abandonasen todos esos pueblos fue la gran depresión de los 30 que hizo que todos los campesinos que había huyesen hacia California en busca de trabajo. Por eso se hizo famosa esa carretera y por eso se dejaron todos esos pueblos en el abandono. Solo quedaba alguna gasolinera, algún motel para la gente que fuese de paso. Pero claro, cuando se abrió la autopista se acabó. O sea, no hay absolutamente nada por allí. Bueno, hace un par de años habías hecho, tengo aquí anotado, ruta por Turquía en moto. ¿Solo también o con más gente o con más? No, en esa ocasión fui con Javi, un compañero con el que hicimos ya ese viaje y con el que habíamos planeado hacer este. Javi ahora por motivos profesionales no pudo, pero claro, a mí ese viaje que hicimos fue diferente porque salimos desde Navia, llegamos a Turquía y volvimos hasta Navia. Es otro tipo de viaje. Pero claro, a mí esa experiencia me valió muchísimo ahora para poder afrontar este viaje solo. Porque claro, aquí se cuentan siempre por las cosas que ves, todo lo interesante y tal. Pero claro, tienen su parte de aventura y su parte de tener que buscarte la vida todos los días para poder llegar al final y estar acostumbrado sobre todo a eso. A tener que viajar mucho, descansar poco y por eso me sirvió mucho lo de Turquía. Lo que está claro es que son dos culturas completamente distintas ahora que puedes valorar una y otra. Sí, por supuesto. Fueron viajes muy diferentes pero que tienen sus cosas en común. A mí lo que me gusta, por ejemplo, este tipo de viajes es que vas viendo el cambio, hasta que llegas al destino final vas viendo el cambio. No es como plantarte con un avión en un destino y empaparte un poco la cultura de allí y volver. Vas viendo los cambios. Date cuenta que en Estados Unidos yo pasé por tres diferentes climas y cuatro cambios horarios dentro del mismo país. Es como si fuera una especie de continente. Entonces, en ese aspecto sí que parece al de Turquía. De lo que me llevo de los dos es los prejuicios que tenemos a veces aquí de cómo es la gente. En Turquía nos impresionó cómo era la gente de allí y en Estados Unidos la verdad que también. Pero en Turquía, por ejemplo, la sensación de haber salido de Navia con tu moto y de repente en contacto con un cartel que ponga Bienvenido a Asia es muy emocionante. En Estados Unidos, claro, tienes que cogerte un avión y te rompe un poquitín ese romanticismo, pero por lo demás. O la comida, ¿cómo te las arreglabas? Bueno, la comida es lo único que yo le puedo achacar a Estados Unidos porque la verdad que yo creo que tienen un problema de alimentación muy grave. Porque, bueno, todos los restaurantes están pensados para, son drive-thru, de entrar con el coche dentro, de que te lo sirvan todo. Estados Unidos es un país diseñado para el confort. Todo lo quieren hacer sin demasiados esfuerzos y tal. Entonces, la alimentación, aunque quieres alimentarte bien, hasta en los supermercados no está orientado al tipo de alimentación que podemos llevar aquí. Entonces, eso se nota en la gente. Ves a la gente por la calle y es diferente aquí. Si no ves gente atlética ni haciendo deporte, es muy difícil. Próximo viaje porque ya andaréis planeando el siguiente, digo yo. Sí, bueno. Hay que hacerlo con alteración. Ahora hay que ahorrar un poquitín. Claro. Y mi intención en un corto plazo de tiempo, no demasiado, sería intentar conducir en los cinco continentes. Entonces, África o Australia intentaremos que sea el próximo reto. Próximo proyecto con la banda de música. Bueno, ahora estamos un poco parados en verano porque los demás tienen compromisos profesionales y tal. Pero bueno, ahora en invierno volveremos a la carga y tengo algún proyecto relacionado con este viaje. Algo de hacer algo sobre la historia del Blue. Eso es algo que tenemos por ahí. Bueno, estaremos pendientes. Próximo proyecto con el colegio, pues veremos, ¿no? Porque luego un plazo de la semana. Jorge, muchas gracias por haberte acercado. Gracias. Gracias.